Bien, quiero recordar de vídeos anteriores que en combinatoria nos tenemos que hacer estas tres preguntas. ¿Importa el orden? ¿Participan todos los elementos? ¿Se repiten los elementos? Entonces nosotros vamos a empezar por esta línea. ¿Importa el orden? Sí. ¿Participan todos los elementos? No. ¿Se repiten todos los elementos? No. Entonces vamos a ver las variaciones. Y luego vamos a ir por esta misma línea, pero hacia abajo. Es decir, las variaciones con repetición. Nos vamos a centrar hoy en variaciones. Bien. Vamos a ver. Cuando nosotros estudiamos las variaciones, nos hemos preguntado estas seis preguntas. Y vamos a ver las variaciones ordinarias. Es decir, importa el orden, participan todos los elementos y se repiten los elementos. A ver, un ejemplo. Dice, ¿de cuántas formas pueden obtener los puestos primer y segundo, los cuatro participantes de un torneo? Bien. Hacemos la primera pregunta a este enunciado. ¿Importa el orden? Pues claro que sí. No es lo mismo quedar primero que segundo. Y no puede quedar una persona primera y segunda a la vez. Segunda pregunta. ¿Participan todos los elementos? Todos los del conjunto. Pues no. Porque si os fijáis, hay cuatro participantes. Es decir, el valor de m, lo voy a poner así, son cuatro elementos que tengo que ordenar. ¿Cómo los tengo que ordenar? Con grupos de dos en dos. Por lo tanto, la segunda pregunta es que no. ¿Se repiten los elementos? Pues tampoco imposible. Una persona puede quedar primera y segunda a la vez. Entonces, el número de elementos, cuatro, es mayor o igual al número de elementos que tiene cada grupo, que serían de dos en dos. M es mayor o igual a dos. ¿Qué opciones tenemos? Para el primer puesto tenemos cuatro participantes, que pueden tener la opción de quedar primeros. Para el segundo puesto, solo tenemos tres, puesto que si ya se ha quedado uno primero, ya solo tenemos tres participantes que se pueden quedar segundos. Por lo tanto, por la regla del producto, cuatro por tres son doce. Bien, pero yo, bueno, yo no, las matemáticas en sí pueden actuar de cierta manera. Si os fijáis, cuatro por tres es el resultado que nos tiene que dar doce, y yo le voy a añadir dos por uno. Pero sabéis que si yo añado una cifra o un número, hay que multiplicar también entre ese número. Es decir, dos por uno, recordad, por el vídeo de los factoriales, que es dos factorial. Entonces, si multiplico y divido por un mismo número, todo me queda igual. Pero si os fijáis aquí, esto se quedaría cuatro por tres por dos y por uno, que eso es cuatro factorial. Y abajo dos factorial. Que dos factorial, si observáis, es cuatro elementos menos dos. Cuatro menos dos, dos factorial. Es decir, que en el numerador lo que me queda es el número de elementos, y en el denominador me queda la resta del número de elementos, el factorial. Otro ejemplo. Fijaros. Tenemos de cuántas formas se pueden repartir tres medallas de ocho finalistas en una carrera. La primera pregunta. ¿Importa el orden? Claro que sí, que tiene que importar el orden, porque es primero, segundo y tercero. Segunda pregunta. ¿Participan todos los elementos del conjunto? Hay ocho finalistas, y yo solo voy a hacer grupos de tres en tres, entonces no participan todos en cada grupo. Tercera pregunta. ¿Se repiten todos los elementos? ¿Se repiten los elementos? Perdón. No, porque el primero no puede quedarse el tercero, ni segundo, ni el segundo primero a la vez. Entonces no se pueden repetir. Entonces tendríamos m ocho elementos, y los grupos que tengo que hacer son de tres en tres. Tres elementos por grupo. Tenemos el mismo caso, donde el número de elementos, ocho, es mayor o igual al número de grupos que debo de formar. Bien, opciones que tengo. Para el primer puesto, tengo ocho personas. Para el segundo puesto, tengo siete personas, porque ya ha quedado una primera. Y para el tercer puesto, tengo seis personas, ¿verdad? Entonces, por el producto, tendríamos ocho por siete por seis, que es igual a trescientos treinta y seis. Pero haciendo la misma jugada que antes, tendríamos ocho por siete por seis, cinco por cuatro, por tres, por dos y por uno, partido de cinco factorial. Es decir, multiplico por cinco factorial y divido entre cinco factorial. ¿Pero qué quiere decir eso? Que lo de arriba es m factorial y lo de abajo es m menos n factorial. Estas serían las variaciones ordinarias. Esta sería la fórmula. M factorial partido de m menos n factorial. Estas serían las variaciones ordinarias. Estas serían las variaciones ordinarias.